Estamos aquí en las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, bueno, arreglando algunos asuntos, pero vamos a platicar un poquito sobre lo que es Monarcas Morelia después de su triunfo contra la escuadra de Pumas, un triunfo que si bien, cierto, es muy merecido, de alguna manera no nos refleja la realidad del equipo michoacano. Hay que señalar que parte de este partido fue con mayor presencia de Pumas durante el primer tiempo, la recta final y principalmente todo lo que fue el segundo tiempo fue totalmente de Morelia, muy en especial el segundo donde considero Pumas o se relajó demasiado, se confiaron demasiado, que permitió y aprovechó muy bien Morelia para crecer y desarrollar un buen fútbol vertical que le permitió tener presencia en la portería de la escuadra universitaria. Más sin embargo, hay que analizar también las situaciones sobre las que se dio este triunfo. Una, en el momento en que Pumas hizo el tanto, hay que analizarlo, que había un total desorden defensivo, se hizo prácticamente entre cuatro hombres, lo que nos refleja una deficiencia defensiva y de concentración en muchos de estos momentos. Aunado a ello, hubo oportunidades por parte de Morelia, incluso para incrementar el marcador, lo cual tampoco se concretó, pero también Pumas tuvo sus oportunidades ofensivas. Recordemos claramente dos de Carlos González, una donde le quitó de los pies prácticamente mal lagón a este jugador y una segunda donde le rebote el balón a presión del ofensivo y en el rechace prácticamente pasó a un ladito, es decir, se dieron varias circunstancias. Y en el gol que le da la victoria o que permite el empate para la escuadra de Monarcas, pues se da bajo circunstancias, que hay que recalcar, las circunstancias también se provocan, pega en el poste y es, al final de cuentas, Saldívar quien la mete. Y por supuesto la genialidad de Sanzores, al final de cuentas, que nos demuestra que tiene calidad, aunque ha sido muy criticado, pero tiene calidad como ofensivo, es uno de los mejores goleadores mexicanos, que también hay que resaltarlo y pues sí creo que de alguna manera no se le ha valorado, porque también en otros partidos ha hecho goles que han marcado la diferencia para Monarcas. Bueno, hago este análisis porque nos señala que se dio bajo ciertas circunstancias el partido, no es que Morelia haya sido un dominador total durante todo el encuentro, futbolísticamente hablando, aprovechó muy bien las circunstancias, los momentos, hizo las anotaciones y eso le permitió estar arriba. Pero no hay que echar las campanas a vuelo, es un resultado positivo, después de un arranque muy irregular que se tuvo previamente y habrá que irlo fortaleciendo a lo largo de los compromisos. Viene Cruz Azul, el siguiente rival, y ya veremos qué sucede, nos demostrará una realidad más sólida por parte de la escuadra de Monarcas Morelia. No se puede echar las campanas a vuelo, es un equipo que está limitado en muchas zonas, se dieron las circunstancias mucho a su favor, y pues habrá que ver hasta dónde logra concluir.